Bueno, ya estamos en la sede del Centro Empresario, pero bueno, también estuvimos en el Consejo Liberante, donde, bueno, el bloque de Juntos Pueblos Cambios presentó, bueno, un proyecto de una ordenanza en donde, bueno, intentan que se exima de pago de impuestos a la venta de vehículos que utilicen energías renovables, ya sea eléctricos e híbridos, y también una ordenanza para la rebaja de la impuesta al automotor, justamente para los vecinos de aquí de Río Cuarto que adquieren los vehículos de esta característica. Estuvieron allí Gonzalo Parodi, los concesores, Gonzalo Parodi y Pablo Benítez, que estos nos decían con respecto a lo que es este proyecto. Seguir el camino de fomentar desde aquí, desde el Consejo Liberante, desde nuestro bloque, todo lo que tiene que ver con alentar las energías renovables, verdes, limpias, porque creemos y entendemos que Río Cuarto tiene mucho para avanzar en ese sentido. En el 2021 hicimos la presentación de un proyecto, por eso el ingeniero Mano que nos acompaña, que estuvo participando de la misma, junto a Guillermo Pedruzzi también, de que aquellos usuarios que adquirían y compraban y poseían autos eléctricos o híbridos, no tuvieran que pagar patentes, es decir, que fueran eximidos del pago de patente municipal para que de esta manera se fomentara la compra de estos vehículos, tanto, como decía anteriormente, híbridos como a energía. Así que ha sido implementado por la municipalidad a partir de octubre del año pasado y en ese aspecto hoy los convocamos para trabajar otro proyecto que siga generando este tipo de políticas públicas que Pablo Benítez lo va a contar a continuación. Bueno, buenos días. En el día de la fecha, en nuestro bloque, y dando continuidad, como decía nuestro presidente bloque, vamos a darle continuidad a reforzar lo que se viene trabajando del Estado municipal que tiene que ver con las ODS, el cuidado del medio ambiente, entonces en este sentido es una propuesta de reducción impositiva a aquellos comercios que venden vehículos eléctricos en la ciudad, eso por un lado diríamos, y lo otro tiene que ver con incorporar en la OTA, en la tarifaria anual, una de las actividades que han dejado que no está contemplada, proponemos que la incorporen y que la licuota sea cero, que tienen que ver con todo lo que es insumo material de energías renovables. Ahí estaba entonces la palabra de los concejales de Gonzalo Palodi, Pablo Benítez, también está presente el ingeniero Roberto Mano, que bueno, justamente ayudó y colaboró en lo que es la presentación de este proyecto y dando información precisa sobre las diferentes energías renovables, que también tuvimos la posibilidad de hablar con él por un momento, y nos comentó lo siguiente. El tema de las energías renovables es que uno tiene que disponer de todo el equipamiento para empezar a utilizarlo, a diferencia de que uno, por ejemplo, en su casa, la energía eléctrica, uno va pagando todo eso mes a mes, en cambio, acá no, uno tiene que disponer de todo, no puede comprar los paneles hoy y las baterías el año que viene, porque es un ejemplo, ¿cierto? Otro tema que acá, escuchando lo que decía él, hay muchos temas en que se puede mejorar, por ejemplo, los semáforos contaminan muchísimo. ¿En qué sentido? Cuando vos estás parado en el semáforo sin avanzar, estás contaminando. Y eso se puede llegar a mejorar, digamos, que estén los vehículos menos tiempo parados en el semáforo contaminando. Otra que yo una vez presenté un proyecto acá en una época, este, varios presenté y algunos se llevaron a cabo. Pero uno que es, acá tenemos un problema que Río Cuarto es una ciudad donde las calles se hicieron angostas por el tema de los malones, digamos. Bueno, pero ya no, ahora están los motoqueros, digo. Pero bueno. Y entonces viene toda la gente de la zona que viene acá, normalmente tienen camionetas, están acostumbrados a mirar la vidriera de arriba de la camioneta. Y eso es un problema acá. Sumado a todos los transportes urbanos, entonces eso es un caos. Entonces una vez propuse de que en distintos lugares, antes de entrar a la ciudad, por ejemplo la ex fábrica de A6, que se puede hacer un funcionamiento que viene del sur, y después trasladarlo gratuitamente a que compre lo que tenga que comprar, pero deje su vehículo ahí, y en tercero, salvo que tenga que cargar la camioneta, ¿no? Entonces eso evitaría un montón de cosas, que eso es lo que retrasa, y todo eso contamina también. Es difícil, porque, para que tengan una idea, yo les comentaba a ellos, yo tengo un auto eléctrico, y ahora vi uno igual al mío en Jordania, y sale tres, cuatro veces menos. ¿El costo? El costo, claro, acá son muchos los impuestos. Bueno, hasta ahí la palabra del ingeniero Roberto Mano, y de los concejales de Gonzalo Palo y Pablo Vente, sobre este nuevo proyecto, donde pretenden que se exima de pago justamente a las empresas, y también que favorecería a los ciudadanos de Río Cuarto. Un dato que nos comentaron los concejales y el ingeniero, es que no se tiene registro, al menos desde la municipalidad, de la cantidad de vehículos de estas características aquí en Río Cuarto, algo que también propusieron y van a proponer para, bueno, presentar en este proyecto. Gracias, Alejo. Interesante la iniciativa, por lo menos para instalarla en la discusión pública, ¿no? Seguramente no va a ser de un momento al otro, pero por lo menos para que esté en discusión, en debate público. Gracias, ya volvemos con más, Alejo. Te esperamos acá.